Música Como si no me conocieras, como si no te conozco No te hablo ni me hablas, fue más fácil de terminar Que arreglar lo que iba a amar Nadie quiso hacerle frente a todos los problemas Preferimos olvidarnos y no hablar de este tema Por el orgullo vamos a perder Es que ninguno querido se ve Es conocido, como si no rogué tu cuerpo Como si no me besaste, cada vez te veo más lejos Es conocido, como si fuimos cualquier cosa